bienvenidos amigos a un nuevo vídeo para este canal bienvenidos a un nuevo vídeo de santuario en celda tips of the kingdom antes de empezar el vídeo como siempre los invito a suscribirse al canal y les recuerdo que estoy subiendo vídeos periódicamente hoy día haremos el santuario de ese me fue el nombre el santuario de racitakiu así que antes de empezar el vídeo ahora sí los invito a suscribirse al canal activar la campanita y apoyar el contenido que estoy subiendo diariamente este santuario no tiene mucho de guía porque más que nada es un santuario de cómo se llaman estos de combates estratégicos al volante creo que se llama así así que aquí les voy a mostrar un poco cómo lo voy a realizar y aquí me dicen que ya no me quitaron mis armas el pilotado combate estratégico pilotado y aquí tengo que agarrar todo lo que tenga inmediatamente la idea es ir por risa auto aquí me van a pillar pero no importa ahora que tengo el autito la idea es ir al fondo porque hay un auto que iba a servir más que éste vamos permiso dijo monchito ahora me subo aquí dale conduzco como si no hubiera un mañana vamos a frenar vamos a recoger las cosas que no se pudo se puede se puede se puede se puede se puede aquí vamos a tratar de chocar a todos los que podamos con éste perfecto vemos que el tipo viene trae nosotros vamos a dar la vuelta para atacarlo ok no fue tan fácil de dar la vuelta pero no importa vamos para casa vamos a seguir andando a bajar pasar la idea es es acercarnos para acá ahí viene el tipo por nosotros no viene entre lo que vamos a hacer vamos a tratar de correr un poquito no se está acercando mucho se está acercando mucho vamos a esquivar con el auto que te creí enfermo vamos la idea es que ellos no me siguieron hasta aquí porque quiero mejorar mi auto que pase estúpido vamos vamos andara usa vamos me queda solamente este de acá ah no lo voy a sacar de encima no lo voy a sacar de acá otra vez me escondo me queda solo uno pero vamos a darle con el auto para eso lo vamos a mejorar evidentemente a ver a ver vamos a colocar eso ahí vamos a colocar esto aquí de eso lo voy a colocar arriba para que cuando el tío me quiera atacar choquen sus armas ahí ahí muy bien y obviamente estas causas van este de caballi y esta ah ya perfecto esta es la que tira rayo y la otra tira fuego me sirven ambas me sirven ambas tal igual la podría bloquear al medio ni esta ni esta o vamos por aquí ay vamos 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 a borrar esta cosita que hay aquí ya ya lo dejo por aquí porque quiero subir a ver que hay acá arriba a ver ah para hacer una nave pelotada ah esta nave es para llegar allá perfecto comprendo hola estupido vale perfecto así se completa no es necesario recoger lo que esta al medio muy bien santuario completado claro claro si agarramos este auto era mucho más fácil de hecho por eso se llamaba algo de pilotado se dan cuenta miren tremenda mole que hice todo para poder completar el santuario vamos a ver que no en este cofre ah un centro mágico ya no lo quiero muchas gracias y ahora voy por mi orbe y con esto terminamos el vídeo amigos si este vídeo te gustó o te ayudó a completar el santuario te agradecería que me dejes un like en este vídeo que activen la campanita que te suscribas al canal y si es que tiene más amigos jugando este hermosísimo juego agradecería que les compartas el canal y le compartas este vídeo sin nada más que decir me despido y nos vemos en una próxima ocasión adiosito amigos míos y y y y Gracias.